grabación, entonces estamos transmitiendo y grabando porque después vamos a subir esto a YouTube bueno gente, primero que todo les cuento que a pesar de que normalmente tengo como algo muy armado por lo general parto de una ilustración que ya está hecha, ¿saben qué? no tiene sentido que esté con audífono normalmente parto con una ilustración que ya está terminada o avanzada y la tengo en capas y más o menos comparto lo que he venido haciendo hasta el momento de manera tal que ustedes me puedan seguir más o menos como un tutorial, es una clase no es el caso del día de hoy, tengo cosas muy recién comenzadas así que seguramente voy a cometer más errores no estoy acostumbrado a este formato, así que me asusta un poco porque no me gusta equivocarme en público como en la mayoría, dice que Pablito que está con gripe pero no podía perderme esto, déjale así que les cuento, les cuento, bueno como ya saben tengo este proyecto que se llama Los viajes de Anaís que trata acerca de un personaje inspirado en mi hija y sus aventuras en el bosque a este bosque al que huye cada noche en sus sueños y mi idea es publicar esto como un libro el próximo año que se va a llamar Los viajes de Anaís entonces mientras tanto les cuento que se vayan preparando porque espero durante este mismo año o durante el periodo que nos queda entre el día de hoy y el día de la publicación del libro aprovechar algunas de estas ilustraciones y confeccionar algún material que ustedes puedan coleccionar y comprar como tarjetas de saludo, no, ¿saben qué? lo voy a dejar ahí, no les voy a contar los productos porque mejor que no, pero sepan que van a haber productos, van a haber productos con estas ilustraciones que ustedes van a poder comprar seguramente en las ferias en las ferias y en otros eventos a los que asista en general mis procesos para ilustrar cuando estoy trabajando con una narración que ya está como escrita o que ya por lo menos está como más o menos claro como son las características de los personajes parto de ahí, en este caso particular en Los viajes de Anaís me lo tomé con mucha, mucha, mucha libertad y incluso antes de tener, yo me puse a dibujar nomás antes de tener una historia, antes de tener un contexto comencé a dibujar y dije bueno al final cuando ya esté todo armado ahí voy a ver como en qué historia cuento con estos monos así que más que todo estoy preocupado como de imaginar nomás no tanto de diseñar en términos concretos a partir de un mapa conceptual y qué sé yo en algunas ilustraciones anteriores yo seguramente se han dado cuenta porque mostré algunos sketches, trabajo con muchos sketches entonces si tenía que ilustrar a Anaís con un zorro antes de llegar a esa ilustración del zorro dibujé muchos zorros hasta que llegué a un diseño que me gustaba pero de repente como que, no lo sé de repente como que esta semana me dio por hacer esto que estoy haciendo ahora con estos hongos que también van a aparecer en los relatos me dije voy a diseñar estos personajes pero los voy a improvisar y me voy a quedar un poco con lo primero que se me ocurra por último, si no me gusta el diseño lo voy cambiando sobre el mismo sketch en lugar de tener varios sketches es por probar, es por experimentar y para tener también cosas choras porque me pasaba, como me estaba pasando que me estaba quedando sin contenidos para publicar en Instagram y obviamente producir un sketch de esto es harto más rápido que una ilustración terminada a full color a menos que sea Pablito Santander, aquí presente que dibuja mucho más rápido que yo así que, eso en este caso particular estoy diseñando hay gente, por favor, si tienen preguntas, comentarios me gusta que me saluden también la ilustración del lobo con las conejitas me fascina sí, a mí también me gusta harto me gusta mucho esa ilustración es muy conservadora, muy clásica muy Golden Age me gusta mucho la Golden Age como ya lo he mencionado muchas veces y trato de que un poco mis dibujos recuerden un poco a eso a pesar de que come de todo se alimenta de muchas influencias hay una influencia del Golden Age pero también hay una influencia clara de la ilustración contemporánea japonesa, anime trato de que no se note tanto pero está, está inevitable porque fue parte de mi formación como ilustrador y un montón de otras cosas ¿qué más puedo contarles? bueno cuando trabajo yo con diseños de personajes para mí es importante no partir de la nada sino que no partir solo de mi imaginación en mi imaginación obviamente tengo un banco de datos importante porque como todo ilustrador siempre estoy mirando estoy observando estoy mirando otras ilustraciones estoy mirando fotos, películas, libros me gusta, me gusta enriquecer visualmente mi mente no es importante también mencionarlo no porque esté buscando ser más culto o tener más información visual en la cabeza sino porque me gusta me gustan de repente veo me gusta ver películas porque eso me entretenía igual que toda persona las veo con el propósito de entretenerme de emocionarme de reírme de llorar lo que sea pero igualmente voy prestando atención de repente es algo que me llama la atención cierta bueno no sé cierta composición cierta paleta cierto diseño de personajes si es que es una película animada etcétera inclusive la música de repente la música puede servir como inspiración para obtener ciertas referencias visuales porque hay ciertos procesos quizás medio sinestésicos que van interpretando ciertas melodías como ciertas formas etcétera ¿cierto? ahora claro llegué a esta ilustración a este día de los 31 días de bosque para hacer estas ilustraciones de este libro me basé en ese desafío de los 31 días de bosque y hay una que dice hongos entonces me imaginé yo ahí a Anaís en un contexto donde está un rey hongo y su séquito y bueno me puse a diseñar me puse a diseñar así como como dije como expliqué hace un rato no pensando tanto en en repetir 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 diseño hasta llegar a lo que más me guste sino que tirarme dibujar lo que venga dibujar lo que venga imaginar que es un proceso distinto al que uso normalmente ¿qué escuchas actualmente? ¿qué escucho actualmente? bueno en este instante preciso no estoy escuchando nada pero normalmente no tengan miedo de interrumpirme de hecho quiero que me interrumpan porque quiero conversar más que todo pero actualmente escucho para ilustrar bandas sonoras yo por lo general o sea siempre he sido como un gran fan de las bandas sonoras siempre he sido un gran fan de las bandas sonoras me gusta mucho ha sido muy mainstream como John Williams Hans Zimmer Daniel Elfman y eso es normalmente la música que escucho y generalmente escucho música de películas que representan contextos parecidos a los que estoy ilustrando por ejemplo si me piden ilustrar no sé una imaginemos que estoy ilustrando una edición de mito y leyenda que está basado en el imperio romano entonces escucho Gladiator ¿cachai? y como que me acuerdo de la película y de ciertos aspectos visuales también de la película también escucho de repente otras que se yo algo de rock algo de pop no soy muy rockero en todo caso tengo que admitirlo yo sé que está muy bien visto ser rockero pero no no soy muy rockero soy tampoco soy popero no escucho mucho j-pop ni k-pop ni mucho menos pop gringo en realidad ¿sabes qué? vamos a mostrarla vamos a abrir el Spotify para ver mi lista álbumes que lento maldito Spotify bueno mientras se mueve esta cuestión les sigo contando en términos de diseño de personajes yo uso independiente de que tengo claro una cierta colección digamos en mi cabeza de referencia siempre estoy consultando referencias visuales porque en general es importante recordar que no lo sabemos todo bueno aquí lo que tú me decías pues Pablito tenemos por ejemplo bueno tengo música japonesa John Williams Thomas Newman Alan Silvestri o muy clásica de bandas sonoras como lo más típico Danny Elfman esa es como esta es mi onda Evangelis inclusive bueno tengo el soundtrack del Bioshock 2 ahí casi siempre escucho puro soundtrack es muy poco lo que no es soundtrack que escucho pero igual bueno estas cosas de meditación también porque soy budista y me gusta igual los sonidos de todas estas cosas de los mantras y todo más banda sonora de diferentes artistas hay algunas cosas también de pop japonés acá y bueno obvio Ghostbusters y entre medio también algunas cosas que desentoran completamente como Mon Laferte lo demás bueno soundtracks 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 muchos soundtracks más que todo eso es lo que escucho todo el tiempo entonces por ejemplo acá acá yo quise diseñar a este rey por ahí vi unos hongos que borré en la capa al parecer así que ya no van a poder ver pero yo esta forma no las inventé las tomé de la naturaleza el otro día me preguntaba una amiga como lo hacía yo para encontrar esas formas tan orgánicas y que se yo y es esto es básicamente mirar la naturaleza ver cosas de naturaleza entonces busqué fotos de hongo busqué fotos de viejo y mezclé estas cosas y nació este rey hongo muy sencillo y después claro después refino un poco porque me gusta sintetizar las formas y todo lo mismo este este honguito que me recuerda un poco al hongo de Super Mario y ahora claro estaba pensando en diseñar un hongo que se pareciera a un samurái entonces me puse a buscar fotos de bueno ese hongo lo usé para esto pero este también lo usé para esto este traje de Paji lo usé para este bichito ahora estaba mirando estos hongos que son como más sobrios y que me parecía más delgados me parecía como adecuado para este cuerpo de este samurái que también es como delgado como esberto porque es un guerrero que camina mucho pasa hambre entonces no puede estar tan hinchadito como esto entonces vamos a llegar a esta corte de este rey y tenemos a este animalito o este bichito que es rechonchito es un paje que pasa la mayor parte del tiempo aquí en el palacio al lado del rey con una vida más o menos cómoda y tenemos a este guerrero que está acompañando aquí que es más delgado porque es un guerrero camina mucho como decía no come tanto hace mucho deporte evidentemente mucho ejercicio y aquí tenemos una foto de un de un de un samurái digamos de un traje de samurái voy a borrar la cabeza porque me está molestando ahí entonces lo tenemos aquí y esa es mi manera de buscar referente yo trato de jugar un poco con la forma trato de ser más o menos orgánico y cuando estoy en este punto bueno como yo decía en un principio a lo mejor este no tengo idea es primera vez que lo hago así que a lo mejor este este esta transmisión este video se va a ver mucho más inseguro que lo que he hecho antes porque es primera vez que estoy trabajando de verdad mientras lo estoy contando la mayoría de las veces tengo como cosas pre hechas prefabricadas ya entonces por ejemplo aquí cuando ustedes los que vienen llegando a lo mejor se dieron cuenta de que abrí este archivo tengo este sketch así muy a la rápida muy lejos de esto pero empecé a cambiar un poco las proporciones porque me gustan estos monitos para que se vean más tiernuchos sean más cabezones así que le estuve cambiando un poco las proporciones agrandé un poco el sombrero del hongo quizá lo agrandé más todavía no lo sé vamos a jugar aquí un rato gente insisto ahí pregúntemelo de hecho como decía como decía Pablito lejos de que me preocupe que me interrumpan quiero que me interrumpan quiero de repente no es como decía quizá obviamente ustedes vienen a verme dibujar pero estoy más interesado en conversar que en dibujar porque de hecho me cuesta es como lo mismo que cuando uno está dibujando en papel como que me cuesta un poco dibujar cuando sé que me están mirando entonces como como si me meto en conversa seguramente me sea más más fácil a mí en general me cuesta también un poco armar directamente desde las curvas así que a veces tiro líneas rectas para empezar a armar mi forma vamos a y en esta etapa no me importa que la mía sea muy refinada o sea que vamos tirando nomás así líneas peludas que tanto nos prohibieron en la escuela por cierto yo no estudié ilustración ni artes era mi sueño en esa época cuando entré a estudiar estudiar bellas artes pero al final me fui a diseño gráfico como mucha gente ingenua que pensó que en diseño gráfico iba a poder dibujar mucho el otro día leí un comentario en Daniel no me gusta quejarme pero lo vamos a hacer igual leí un comentario me pareció tan tonto que había una persona que estaba preguntando que tenía que estudiar si quería ser ilustrador y una persona ahí que era diseñador dijo que tenía que estudiar diseño gráfico porque era mucho más completo bueno yo estudié diseño gráfico y creo que era un bastante buen estudiante pero tengo que decir que no tiene nadie el diseño gráfico me sirvió me sirvió mucho hay cosas que tienen que ver que tienen relación con composición color ah no sé si se dieron cuenta bueno obvio que se dieron cuenta pero hice la media trampa acá dibujé la mitad del sombrero la reflejé y ahí tengo el sombrero completo después cuando lo refine voy a introducir los detalles necesarios para que no quede tan simétrico pero uso mucho este tipo de recursos o sea si tengo que dibujar también un rostro de frente lo más seguro es que dibuje la mitad lo refleje como que ciertos aspectos como pseudo moralines que uno la mayoría de los novatos tienen a mí en realidad no me importan nada así como que si puedo si sé si sé qué recurso usar para para demorarme menos lo ocupo si si de repente quiero usar una foto y para hacer un par de filtros y ponerla pegarla en el fondo lo hago lo que sea porque al final esto bueno en el caso de los viajes de Anaís no porque los viajes de Anaís es un proyecto personal pero sobre todo para los que son trabajos pagados claro tú estás cobrando una cantidad de dinero por tu pega y obviamente querés sacarle el mayor partido a tu hora de trabajo así que mientras más mientras más recursos tengáis para poder reducir los costos los tiempos que en el fondo también es una reducción de costos tanto mejor así que si me dicen oh tú no sé calcaste una foto sí lo hice pero ah una cosa importante cuando usamos referencias fotográficas incluso si las calco que no es no lo hago muy seguido pero incluso si las calco no sé no no calco todo ni la calco igual o sea es importante tener en cuenta eso porque no queremos bueno por un lado no queremos que la gente que conoce el referente se dé cuenta y diga oh plagio ¿cachai? sino que además nosotros estamos contando estamos contando historias estamos contando cosas que de repente la la imagen original no las tenía y obviamente eso rellena un montón de intervención o sea a lo mejor vaya a calcar un pedazo de la foto y el resto lo vaya a tener que inventar igual yo lo que hago por lo general es usar mis propias fotos o sea no uso fotos de de google ni de internet entonces si necesito una pose que es media complicada si el personaje es medio realista obviamente para este tipo de dibujos no lo necesito esto es total y cartoon pero si tengo que dibujar una cosa como muy realista como para mitos y leyendas o para un juego de cartas coleccionales de ese tipo ahí sí que que voy a agarrar la cámara y me voy a tomar una foto en la pose del personaje y después no sé si es mujer tendré que mandarle cuerpo a mujer si es hombre tendré que agregarle músculo porque yo mucho músculo no tengo y convertir esa pose en mi personaje y también es importante no dejo nunca que sea la foto la que mande o sea antes de antes de tomarme la foto tengo decidido a través de sketches cuál va a ser la pose cuál va a ser la actitud la composición todo porque eso tiene que ser determinado a partir de los criterios que impone la ilustración no lo que te impone la fotografía la foto es un recurso que es una ayuda no puede ser que ella determine lo que vaya a ser ahí le dice el harto cambio que lo dice más cabezón más de mi onda entonces me gusta que este este samurai tenga esta forma de de hongo se ven se ven muy choro y está como todo rudo ahí la idea también mía es que el personaje cuente la historia como yo les decía al principio cuando cuando me decidí a que este hongo fuera un guerrero samurai también decidí que fuera como más delgado que este que sea más el en las líneas y curvas bien precisas que determinan la postura bueno más guerrero los colores también este va a ser muy colorido con sus rojitos y sus azules este va a ser amarillo no más porque es más sobrio más serio más parco todo ese tipo de decisiones se van tomando gente coméntanme coméntenme quiero saber quién más está mirando y qué dudas o críticas puedan hacer a mi proceso voy a decir chaman estoy decepcionado de saber que a veces calcas fotos o pedazos de fotos o que a veces agarras una textura de google y la pegas en el fondo y le pones un par de filtros para que se vea churiflay todo es válido en esta en esta conversación ahí podemos ver que el jacama tiene vamos a hacerle esta no sé si hacerle esa espada creo que va a cubrir mucho no lo vamos a hacer vamos a ponerle el cuello ahí muy rudo él la idea es que que cuente historias también después cuando lo pasemos en limpio la niña vamos a hacer que la ropa esté un poco desgastada y sucia que escucha ya había respondido eso ya pues gente pregúntenme háganse notar háganme pensar que tengo fans o a lo mejor no los tengo a lo mejor ni siquiera Pablo es real a lo mejor yo escribo desde mi teléfono usando el perfil de Pablo para que la gente piense que hay más personas mirando esto pero ¿cuál gente? o sea ¿qué gente va a pensar eso si nadie va a estar viendo eso? o sea para que yo lo crea para que yo lo crea ok vamos a pasar un poco el limpio el trazo me quedan cuatro minutos para terminar este video pero me voy a hacer el loco porque en realidad como que casi no hicimos nada y casi no hablamos nada podría dibujar un rato más como hemos dicho antes me gustan los pinceles con cierto nivel de textura vamos para que tenga un acabado con un poquito de lápiz si dan cuenta si dan cuenta muchachos vamos a ver que tal ahí está entonces aquí vamos a valorizar la línea con este trazo vamos a activar el referente del honguito que estábamos usando que era este hongo medio amarillento ese que bello que bello me pregunto si hay más gente mirando esto bueno aquí dice que hay dos personas dos personas o sea güero gallas güero güero gallo hola güero gallo güero gallo arias güero gallo arias hola muchas gracias por estar aquí mirando este video igual mal día para hacer un video porque va a empezar es domingo y para terminar es fin de semana de fiestas patria así que muy seguramente la gente está en otra pero bueno dejando de lado mis decisiones fabulosas de marketing tenía ganas de hacer un video más que todo para darle cierta actividad a la página porque no tengo ilustraciones terminadas desde hace un rato bueno no es tan preciso eso la verdad es que tengo muchas ilustraciones terminadas pero no las puedo mostrar porque son para clientes así que estamos aquí dibujando esto que es básicamente para poder tener algo que subir a las redes sociales entonces mi idea es que mañana que es lunes como autorizo mi instagram los días lunes pueda mostrar un poco estos avances que hice con este bichito el día de hoy y este video en sí mismo es un contenido para poder subir a mi cuenta de facebook el día de hoy y también a mi youtube entonces este video es básicamente una excusa para crear contenido para que no se sienta tan tan muerta la página vamos viendo cómo vamos básicamente es eso y ahora vamos a valorizar la línea de el traje del samurai samurai x como ven soy bien sintético sintético de síntesis que me gusta trabajar con líneas muy con la menor cantidad de información posible de comunicar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de líneas la mayor cantidad de datos cuando tengo ocasión obviamente de dibujar cosas de este estilo cuando necesito usar hacer ilustraciones para productos como ya hemos dicho como mitos y leyendas o juegos de fantasía ahí se requiere obviamente otra otra cosa ah mira nadie va a comentar y no me da cuenta capisco hola 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 Francisca Socar a cuántos álbumes le aplicaste tus ilustraciones ah en salo a ningún álbum pero sí a mitos y leyendas durante ocho años se supone que se acabó el tiempo pero vamos a seguirnos porque somos unos rebeldes unos rebeldes sin causa somos legión por supuesto maldito corrector era salo o sí la verdad sí yo era de salo de salo lo más entretenido ahora estoy trabajando nuevamente para mitos y leyendas pero mitos y leyendas ya no es de salo salo ya no existe y tengo que confesar como pésimo como pésimo proveedor que soy que no me acuerdo como se llama la editorial que publica hoy día mitos y leyendas vamos a a darle un desgaste porque este este samurai es errante ¿cierto? entonces ha pasado por muchos lugares digamos que tiene la ropa media sucia también acá abajo con barro ha estado en tantos lugares la ha pasado mal la ha pasado mal por eso está delgado y tiene esa cara ruda a pesar de ser un honguito tierno está maltratado por la vida vamos a hacerle los pies bien sintéticos porque es un hongo independiente de que sea un samurai es un hongo no tiene no tiene dedos no tiene zapatos solamente tiene unos piecitos así muy blandos lo cual dificulta su vida de samurai de samurai rudo esto es que estoy diciendo lo que estoy hablando ahora la verdad es que lo hago siempre y a veces cuando estoy solo aún así lo hago en voz alta pero si no por último lo hago en mi cabeza o sea la idea es que se me van ocurriendo cosas y voy contando la historia del mono que estoy dibujando y creo que es súper buen ejercicio para para dar algún sentido bueno yo lo suena feo porque no me gusta criticar lo que hacen los demás pero lo hablaba yo en otro en otro video que hice antes que realmente cosa que me molesta un poco de los monos japoneses o de la gente que ilustra como ese tipo de monos es que siempre son súper pulcro como que cuenta la historia de un niño que ha viajado por todo el país durante 5 años con la misma ropa y el hombre anda impecable así anda impecable y gordito y bonito y no me hace sentido entonces también la idea es como diseñar no solamente para que los personajes se vean bien que igual es importante a mi me gusta me gusta la belleza soy un gran admirador de la belleza pero pero además de eso también decir algo contar una historia contar un cuento que el mono tenga un cuento si es un guerrero puta si anda impecable entonces significa que que no es un guerrero un cosplayer somos legión que más dice acá uy que malote 120 días de Gomorra siempre recuerdo con mucho asombro tus dibujos todo muy oso muchas gracias me honra me honra que malote muy malote es rudo pero es bueno es bueno solamente quiere justicia y paz para todos pero no sabe que el camino de la espada no conduce a la paz porque no leyó a Garyun entonces no sabe que lo que resiste persiste entonces él quiere luchar contra la guerra en lugar de ser un pacifista bueno bueno que dice acá abajo pensé en Pokémon al toque con lo que dijiste si en realidad estaba pelando a Pokémon pero no solamente estaba pelando a Pokémon sino también a trabajos que hacen otro Japos y también chilenos que le copian a los Japos pero no en Maraunda al contrario de hecho me gusta mucho el trabajo que hacen mis colegas aquí y en la quebrana tanto chilenos como asiáticos europeos y estadounidenses norteamericanos en general me preocupa eso que se vea medio fánico vamos a buscar una katana no vamos a poder inventar katana katana vamos a ver como anda el internex en volar nos tiramos con una hora no vamos porque bueno yo como ya he explicado antes trabajo en bloques de 25 minutos descanso 5 minutos entre cada uno eso se llama técnica pomodoro una técnica de administración del tiempo vamos a ver si hay algo nuevo o no así que normalmente por eso mis videos duran 25 minutos porque me pongo a grabar cuando empiezo el pomodoro y dejo de grabar cuando se acaba pero pero claro llevamos 25 minutos y no hemos hecho casi nada vamos a volver a hacer trampa van a ver otro de mis trucos tramposos simplemente aquí calentándonos en la cabeza y ahí vamos a ver más o menos cómo se comporta el mango de la katana la calle de la spa y vamos a hacer más trampas vamos a sacar el ajustar para que no se ponga roquito que no han separado esta un poquito más ah que estás haciendo chamán que bestia animal pamam y vamos haciendo más trampitas tatitati y por supuesto lo hacemos de nuevo pero ahora tenemos cuatro ah no chamán yo pensé que dibujabas todo uno por uno detalle por detalle me estoy decepcionando completamente de ver que copy pastea y todo veamos que nos dice la gente pokemon todavía estamos en pokemon comenten comenten señores comenten ahí está nuestro nuestro maravilloso hongo samurai vamos a hacer que más o menos salga a esta altura y por supuesto vamos a volver a hacerlo porque así soy yo delinco una vez y soy reinciente ahí vamos ya está ahí tenemos a nuestro amigo honguito pipín así que llegado a este punto como ya tenemos armado a nuestro dibujito podemos deshacernos del sketch previo que teníamos aquí que teníamos ahí como ven donde usé todas estas líneas de construcción que eran más de hecho lo simplifiqué antes de empezar a grabar este video y tenemos este resultado lo importante en todo caso en el tema de lo que es diseño más que el proceso de estar dibujando esto es entretenido supongo para alguien mirar como dibujo pero lo interesante es el proceso que hice previamente como pensar un poco en las características generales del personaje y definir una una apariencia a partir de 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 su historia de su rol dentro de de su vida digamos a pesar de que estos monos bueno tampoco les di muchas vueltas porque van a aparecer en una ilustración de hecho creo que a veces peco un poco de darle demasiado trabajo a un mono que va a aparecer una sola vez en un solo mono pero bueno como dije no solamente las ilustraciones no solamente van a aparecer en el cuento sino que también van a aparecer en otro soporte que espero poder vender de manera independiente así que igual sería bueno que los personajes tengan algo de diseño para que esos productos se vean bonitos por sí solos no sé por ejemplo si vendo una postal con este samurai la idea es que se vea bonita la postal que sea una bonita postal ¿cierto? entonces le estoy tirando aquí unas líneas porque como dije este personaje está está un poco gastado ha caminado la ha sufrido no demasiado porque es un hongo y los hongos son bueno es un tema los hongos son frágiles pero este está impecable pasa ahí en el palacio engordando y este pobre hombre está todo maltrecho tiene ahí unas cicatrices de hongo su ropa su ropa su ropa también un poco gastada sucia las manchitas por aquí por allá su achurado loco para contar un poco esta historia de soy muy rudo soy muy rudo y la he pasado mal soy medio malote veamos que nos dice la gente hermosa que nos dice la gente hermosa ¿cómo pasar grises a diversos colores sin que se vea chillón? buena pregunta lo voy a explicar en otro video porque en esto estamos haciendo uno sketch pero en ese sentido no deberías preocuparte empezaste con lápiz y papel y aún así eres la verdad ahora solo recurre a la tecnología que tienes a la mano ninguna excepción excelente muchas gracias la verdad te tengo algo de envidia sana y son bacales muchas gracias muchas gracias ¿sabes qué Pablo? te voy a contestar esa pregunta quizá en este mismo video pero vamos a seguir avanzando primero con esto luego de antes de pasar a ese a ese asunto bueno estos sketch yo los voy a subir así no más con monocromo por ejemplo aquí normalmente yo no uso estos pinceles bueno la gente que me ha visto pintar sabe que normalmente pinto con este pincel o con un pincel parecido a este un pincel de aerógrafo ¿qué estoy diciendo? me confundí olviden lo que dije voy a decir de nuevo normalmente pinto con este pincel o con un pincel duro y plano con textura como este ¿cierto? pero ahora sí para estos sketches como los quiero hacer rápido y que se vean efectistas nomás los voy a hacer con aerógrafo que es más rápido para lo que quiero lograr aquí entonces tenemos eso le vamos a dar poca opacidad de hecho lo tenemos a 30% y vamos a hacerla súper rápida vamos a tratar de capturar la esencia de la iluminación vamos a suponer que hay una luz más o menos cenital que viene en esa dirección o sea más o menos cenital desde allá desde la izquierda entonces podemos asumir que más o menos va a tender a ver una mayor cantidad de sombra en este punto en este punto va a haber más sombra ¿cierto? y obviamente que va este hongo va a proyectar muchas sombras sobre el cuerpo del personaje casi hasta el piso porque el hongo es muy grande el sombrero va a hacer la cosa más o menos así y luego vamos a entrar a picar más fino aquí vamos a hacer un truquito vamos a poner el pincel histórico vamos a marcar el pincel histórico ¿por qué? ¿para qué hice eso? el pincel histórico como pueden ver aquí o sea cuando yo marco en la historia este pincel acá en esta capa tengo estos trazos y yo puedo seguir pintando encima pero si yo uso la herramienta ¿dónde están mis herramientas? ¿por qué las tengo acá? nunca están acá si yo uso la herramienta de de pincel histórico puedo borrar solamente las pinceladas que hice después de la marca que hice esto lo aprendí pintando para un artista de cómic muy famoso que se llama José Ladrón para el cual hice una asistencia una vez y que seguramente ni siquiera se acuerda porque fue hace como como 15 o 16 años entonces vamos refinando un poco estas sombras es lo mismo que hice acá pero después cuando ya más o menos tengo definido en términos generales lo que voy a sombrear empiezo a aplicar un pincel más duro ahora sí vamos a ir a mi pincel regado pero como es solamente un sketch tampoco me preocupo de que sea tan tan perfecto y tan elaborado vamos a darle a la dinámica de la forma sombra proyectada sombra proyectada de la cabeza sobre el cuerpo en términos generales vamos a ver que dice la gente que tan rudo eres soy muy rudo señor soy muy rudo soy lo más rudo que hay José Omar Ladrón sí grande grande un capo el loco capo yo en esa época era un newbie la verdad es que ni siquiera sé si José Ladrón supo que yo hacía las sombras porque en esa época trabajaba como ilustrador fantasma pero bueno daba lo mismo si de todas maneras yo no iba a salir en los créditos solamente iba a salir yo estaba de asistente nomás entonces hay que es bueno mencionar aquí para la gente que no que está empezando o que le gusta este tema que generalmente diferencio las sombras entre dos categorías principales que son las sombras propias que son las sombras que los volúmenes definen sobre el mismo objeto y las sombras proyectadas que son las sombras que otros objetos proyectan sobre otros objetos como en este caso esta es la sombra que el sombrero proyecta sobre el rostro que es más intensa en esta parte superior el Pablo Santander que está aquí con nosotros es un ilustrador muy bueno y bueno yo no sé cómo se ve cómo se ve él a sí mismo pero claro yo más que ilustrador lo veo como artista de cómics me parece que es donde tiene la mayor cantidad de trabajo yo también he hecho cómics pero yo no me considero artista de cómics me considero un ilustrador que a veces ha hecho cómics porque la ilustración es lo que me me apasiona me apasiona mis ídolos son todos ilustradores mis grandes ídolos como ya muchas veces mencionado señor Norman Rockwell Jaycee Leyendecker Arthur Rackham entre otros entre otros grandes de la ilustración Gil Elren mis favoritos ya saben técnicamente soy diseñador teatras pero técnicamente importa nada señor porque yo técnicamente soy diseñador gráfico y nunca le digo a nadie que soy diseñador gráfico o sea yo no soy lo que estudievo soy lo que lo que quiero ah que tanto soy un rebelde yo soy rebelde porque el mundo me hace así porque nadie me ha tratado con amor hay estas mismas rajaduras del sombrero del gorrito van proyectando sombras sobre otras partes del hongo el hongo ven super fácil ya ven que se está ya estamos dejándolo como en condiciones de de publicarse ahí en las redes sociales en las redes sociales que todos disfrutamos aquí quedó más clarito no es casualidad yo decidí que por aquí llega una luz de rebote bueno pablito que es más dado al teatro que yo seguramente podría explicarlo mejor o lo entiende mejor que yo pero yo en general en general no siempre porque a veces quiero darle otro tipo de dramatismo ocupo un estándar que es muy popular en fotografía en ilustración en pintura y en teatro en cuanto a la iluminación que consiste básicamente en una luz principal que genera una sombra una luz secundaria o de relleno que ayuda a que las sombras no se vean demasiado duras en este sector y una tercera luz que es en inglés la llaman rim light no me acuerdo como se llama en español que es una luz como que viene desde atrás desde el lado que está sombreado de la parte de atrás que ayuda a recortar la figura contra el fondo y obviamente eso genera una sombra proyectada genera una oclusión que es la parte más oscura de la sombra donde se juntan los dos objetos y eso ayuda a que la o sea esta comprensión ayuda a que las imágenes se vean interesantes bonitas y atractivas que dice Pablito Santander o que dice el resto de la gente que bacano irte decir que más es lo que haces por supuesto déjame poner a Janet pura gente sana 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 potito de rana me encanta lo que hago bueno yo creo que ningún ilustrador hace esto por obligación mi papá me obligó a estudiar ilustración pero yo quería ir a las minas del carbón mi sueño era ir a las minas del carbón vamos a ir poniendo un poquito más obviamente si hay objetos cercanos que también estén proyectando luz tienden a proyectar esa luz sobre otros objetos que están cerca igualmente como en este caso que estoy haciendo aquí que la manga está un poquito más iluminada que el resto del cuerpo entonces esta manga devuelve un poquito de luz hacia el rostro no debería pasar seguramente porque igual es muy tenue pero de todas maneras para efectos comunicacionales nos sirve ah bueno una cosa importante nosotros estamos ilustrando tratamos obviamente de que se vea creíble es importante que se vea creíble que se vea natural pero no necesariamente tenemos que ajustarnos a todos los aspectos que la física y la realidad sugieren para de cómo debería comportarse en cada caso la luz la sombra la forma ¿por qué? incluso la figura humana porque lo que nos importa es el efecto que la imagen tiene sobre el usuario entonces de repente es más importante si queréis comunicar melancolía por ejemplo de repente es más importante no sé meter un color o una composición que nos ayude a comunicar ese concepto que fijarnos si efectivamente cumple con todos los aspectos que la ciencia nos ha enseñado al respecto vamos a ver lo que nos quita obviamente la responsabilidad de saber cómo debería ser hay mucho de ciencia también en el arte el arte bebe de la ciencia y la ciencia bebe del arte entonces si eres artista si eres artista es importante que bueno depende del tipo de artista que seas pero si eres artista de este tipo digamos comunicador visual que le interesa crear ilustraciones para entretener a la gente y llamar su atención y crear una experiencia estética va a ser necesario que conozcas algunos fundamentos de no es que se yo figura humana iluminación de la luz del comportamiento de la luz que se yo veamos que nos dice el señor el efecto ventana el efecto ventana ok tenemos a nuestro señor honguito aquí ya está listo esto entonces que vamos a hacer ahora vamos a recortarlo vamos a sacar todo esto que está en el fondo vamos a hacer no es lo mismo que hice antes pero creo que esto va a ser rápido y práctico o tal vez todo lo contrario vamos a usar la herramienta de trazado para definir la forma del honguito como este es un trabajo de baja resolución y básicamente es para ponerlo en el instagram no necesitamos ser excesivamente cuidadosos solamente lo suficiente para que esta imagen vista a cierta distancia se vea bien entonces vamos a definir estos contornos chin lo vamos a hacer más saturado para poder distinguirlo esto obviamente no va a publicarse con este con esta máscara esto es para para nosotros es una ayuda gente recuerden que pueden hacer más preguntas oye que bacán en todo caso que me estén acompañando no tengo idea de cómo está saliendo porque como dije primera vez que que creo una imagen casi desde cero no empecé desde cero pero casi desde cero en el mientras la estoy transmitiendo entonces como que están todavía un poquito nerviosos actitudiando no muy seguro de lo que estoy diciendo no muy seguro de lo que estoy dibujando eh así que que eso 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 samurái samurái unguito samurái nos quedan seis minutos seis minutos ahora sí pues seis minutos más paramos el video gente porque ya una hora es harto y yo me imagino que ustedes quieren ir a tomar oncecita aprovechando que tienen empanadas en sus casas así con esto a mí me gusta diseñar personajes de repente me pasa yo no sé esto es ya una conversación más personal pero no les pasa de repente gente que dibujan que pareciera hay veces bueno no es el caso de esta porque aquí hubo un estudio y todo pero hay veces en que crean imágenes una cosa muy mística pero que se quedan como con la impresión de que la imagen no la hicieron ustedes sino que vino de otro lado como que incluso de repente quedan muy bacán y uno las mira y dice wow esto lo hice yo no puede ser porque yo no tengo estas ideas esto como que vino de otra dimensión como que mi mente conectó con otra dimensión de la creatividad donde ya hacen las ideas ya creé ese ahí está entonces ¿qué logramos con eso? fácil ahora enmascaramos y tenemos al honguito separado del fondo y está recortado y lo mejor es que además puedo poner vamos a juntarlo todo en una capa en un grupo puedo poner una capa debajo y crearle una pantalla como las que le hice acá esto se le llama tradicionalmente pantalla ahora que ustedes lo sepan entonces vamos a mover estos monos para acá y vamos a crear una pantalla a este mono bueno este tiene una pantalla cuadrada este tiene una redonda y a este le podemos crear una vida orgánica porque no tiene por qué todo ser en una forma geométrica además que es un samurai así que es como unos trazos de de pincel que recuerdan un poco a a los cortes de espada le vamos a bajarlo para así harto ya lo vamos a coplar ahí ahora sí las formas más orgánicas chan 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 ahí está todo rudote nuestro samurai hongo cuando haces un dibujo neto de tu autoría ahora por ejemplo estás haciendo longuito y le está tomando algo de tiempo en general ¿cuánto demoras en crearlo en general? ¡uh! it's my first time mirad ¡uh! no sé es que por lo general claro aquí partí me demoro más que esto en realidad normalmente me demoro mucho más que esto bueno esto es esto es un sketch a ver déjame pensar lo que pasa es que por ejemplo cuando a mí me encargan ilustraciones como de editoriales como de juegos de cartas y este tipo de cosas lo vamos a dejar ahí espero que les guste yo creo que con eso es suficiente cuando me piden monos para juegos de cartas y esas cosas me dicen por ejemplo ya envíame cuatro bocetos para elegir el que nos gusta más entonces de repente como divido mi tiempo en Pomodoro me determino a crear un boceto en cada Pomodoro así que puedo sacar los cuatro bocetos en dos horas pero pero son bocetos malos así que lo entiendo yo y el editor no son de este nivel y después en crear la imagen en crear la imagen me puedo demorar mucho me puedo demorar pucha dependiendo del trabajo me puedo demorar entre 16 y no sé y 100 horas incluso dependiendo de la cantidad de detalle de la cantidad de personajes de muchas cosas dependiendo de muchos actores en un mono así típico mono de mitos y leyendas me demoro más o menos unas 15 horas 16 o sea 16 horas hacía todo reventar porque tampoco me conviene demorarme más me voy a demorar entre 9 y 16 horas en un mono de mitos y leyendas así con un personaje y fondo pero por ejemplo en un mono como el que dice de Hansel y Gretel no sé si lo recuerdan para eso me demoré mucho me demoré no sé cuánto me demoré como varias semanas me demoré varias semanas porque es muy detallado está lleno de cositas y como porque esa imagen la hice para un rompecabezas entonces la idea es que que fuera como entretenido que de repente tuviera ahí una pieza y en esa pieza había un detalle en particular que te llamaba la atención entonces eso me tomó como un mes hacerlo no conté las horas se ve rudo pero tierno le dije que bueno era la idea ahí está borrudo pero tierno entonces tenemos ahí a los tres honguitos nos quedan 55 segundos ya gente lo logramos en dos pomodoros en una hora terminamos este sketch que básicamente es un diseño de un personaje que va a aparecer en los viajes de Anaís en una ilustración donde van a estar estos probablemente estos tres monos o a lo mejor dos de ellos no sé claramente me gusta mucho este que hicimos ahora la pasé muy bien haciéndolo así que les agradezco por haberme acompañado y nos vemos en otra entrega estoy cansado me siento como drogado pero no me drogo solamente tomo café ya gente nos vemos adiós ah ah no me droga Gracias. Bienvenidos a mi Live. Vamos a ver si llega gente. Mientras llega alguna gente, voy a proceder a notar esta publicación en mi perfil. Apenas llegue gente ahí que saluda nada para que comencemos a ser un diálogo. Vamos a compartir esto mientras tanto en mi biografía. Pasen a ver... Hola, señor Santander. Qué gusto verlo por acá. Qué gusto verlo por acá. Vamos a empezar. Vamos a echar ataca con el relojito. Estamos andando. Mientras tanto lo ven aquí, alopece. Y empiezo con iniciar grabación. Entonces estamos transmitiendo y grabando. Porque después vamos a subir esto a YouTube. Bueno gente, primero que no, les cuento que... A pesar de que normalmente tengo como algo muy armado. Por lo general parto de una ilustración que ya está hecha. O avanzada. Y la tengo en capa. Y más o menos comparto lo que he venido haciendo hasta el momento. De manera tal que ustedes me puedan seguir más o menos con un tutorial en la clase. No es el caso del día de hoy. Tengo cosas muy recién comenzadas. Así que seguramente voy a cometer más errores. Estoy acostumbrado a este formato. Así que me asustan todos. Porque no me gusta equivocarlo en público. Como es el video. Dice que el relojito que está con gripe. Pero no podía tratar de esto. Déjale. 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 Así que... Les cuento. Les cuento. Bueno, como ya saben, tengo este proyecto que se llama Los viajes de Anaís. Que trata acerca de un personaje inspirado en mi hija. Y sus aventuras en el bosque. Al que huye cada noche en su suelo. Y mi idea es publicar esto como un libro el próximo año. Que se va a animar los viajes de raíz. Mientras tanto...